Si eres estudiante de la Universidad de Cantabria y necesitas un ordenador portátil para acudir a tus clases, realizar un trabajo o cualquier otra actividad académica, puedes solicitar uno en préstamo en el mostrador de cualquiera de las divisiones de nuestra biblioteca, desde el horario de apertura hasta media hora antes del cierre. Presentando la TUI haremos el préstamo y podrás utilizar el ordenador durante 5 horas. En caso de que necesitaras más tiempo, podrías renovarlo, siempre y cuando no haya otra persona esperando. Si necesitas hacer alguna impresión, cuentas con la opción Webprint del SIU, que requiere saldo virtual. Antes de realizar cualquier impresión, te recomendamos que compruebes si los datos del número de páginas y el coste final de la impresión son correctos. Devuelve el portátil en la misma división donde lo cogiste y muy importante, hazlo con la wifi desconectada, las aplicaciones cerradas incluido el navegador y el aparato apagado. Durante la sesión de trabajo, sé prudente y nunca actives la opción Recordar contraseña siempre que tengas que identificarte en un servicio en línea, sea este de la universidad o externo. Asimismo, y antes de finalizar tu sesión de trabajo, revisa y limpia el escritorio y la carpeta Mis documentos, para evitar la pérdida de información o el posible uso que puedan hacer de ella otras personas. Estas recomendaciones te las hacemos para salvaguardar la seguridad de tus datos y de tus claves. Y recuerda, no manipules el equipo, ni trates de instalar aplicaciones, tanto propias como disponibles en la red. Deja el ordenador tal y como te gustaría encontrarlo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos, estaremos encantados de llevarte. Ahora, en las Bibliotecas de Derecho Económicas y Paraninfo, prestamos también portátiles a domicilio para estudiantes durante plazos más largos. Un mes, con posible renovación, si hay disponibilidad. Derecho Económicas y Paraninfo